como les va jóvenes, Edgar aquí saludándolos nuevamente de yo reparo como han estado todo bien bueno, con toda la energía, vamos a comenzar, me mandan otro motherboard, ¿cuál es el problema de este motherboard? de primero, dijeron backlight, aquí dice, miren, dice backlight, ok, lo que no tenía este teléfono eran los tres filtros anodos y cátodos, ¿verdad? entonces, ¿qué hice? solo hice un puentecito solo para probar ahí no tenía esos tres filtros de ahí, estaban en corto, el teléfono, miren, se ve calentado, sucio, mojado, limpio, miren aquí aparte hay un poquito como de sobrecalentamiento ahí, como que lo calentaron de más y pues acá la belleza, aquí está lo más lindo, todo aquí como que lo calentaron y no sé qué más hicieron ok, entonces, ¿hasta dónde voy con este teléfono y por qué decidí hacer un video? es porque lo que yo hago es la resistencia con la resistencia con la resistencia con la resistencia con la que prende el teléfono con el cable no está funcionando, entonces este lo tengo que prender con el botón de power entonces, miren, pues, lo que tengo acá es lo siguiente lo conectamos lo prendemos si prende ahí está prendiendo y el backlight ya me lo da, ese no era algo que me preocupaba porque, como les digo, solo era una cuestión de que hacían falta, 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 esos filtros de ahí entonces, ¿qué tiene este teléfono? hoy ya no quiso prender y no es audio IC ¿por qué? porque vendió y me prendió ahí está ok, ahí prendió ¿cuál es el problema? no tiene touch miren miren ok, entonces, empecemos rápido acá con esto siempre me he pedido a ver porque hoy he estado mero, mero así de que no de que empiezo a hablar y no grabo ok, entonces, empecemos en primer lugar vamos a ponerlo en un folder para que lo tengamos ahí ok miren, por cierto, mi folder combina con esto es un bro ok, vemos de que tenemos el conector bien jodido bien jodido pero, vamos a empezar lo primero que hago es si nos vamos a la ZXW y ponemos el iPhone 7 ok, el iPhone 7 está compuesto el conector el J4502 vemos de que tiene uno a tierra por el lado de abajo y uno, dos, tres, cuatro por el lado de arriba correcto correcto, correcto entonces, ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad a tierra y empezamos aquí no tenemos solo tenemos que tener uno uno y aquí tenemos que tener cuatro uno dos tres cuatro ok, que me dice eso que el conector está bien el conector no no tiene ningún corto el conector se mira bien dañado pero quiero no quiero pensar que es el conector sin antes medirlo para que no vaya a ser algo más fácil y baje el conector por puro desconfianza lo que quiero ver es que si este conector ya lo cambiaron se ve pero no ok, que sigue vamos a medir comunicación comunicación de que? de nuestro conector que esté comunicando con los IC correspondientes que le tocan para eso nos vamos a la ZXW y ponemos donde dice connecting seed resistance y aquí están los valores que tenemos que tener entonces empezamos vamos a empezar por este de acá como le hacemos vamos a ver como puedo poner bueno vamos a empezar como le hago bueno vamos a empezar así es que no tengo para ponérselos vamos a empezar midiendo este de acá este ok yo voy a poner la ZX y voy a comenzar aquí tengo que tener 618 está bien aquí tengo que tener 500 y algo está bien 418 está bien 467 está bien aquí vamos a tener infinito luego 3 más con comunicación 1 2 3 más luego infinito 3 veces 1 tierra que es este estamos bien luego todo lo demás tiene que tener comunicación tenemos 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 no tenemos acá el tercero no tenemos y acá tenemos y acá tenemos tenemos uno ¿Qué es eso? Ok disculpen que no Que no me vinieron a buscar acá Y fíjense que todo lo hice Sin Sin que ustedes vieran Entonces miren pues lo que descubrí es que todos están bien Acá tengo Acá tengo Pero acá no tengo Miren en el pin número 3 Ok Si nos vamos a la ZXW Y vemos el pin número 3 Que es Es la que comunica la línea .7 con el meson De la pantalla o sea Le tira voltaje negativo Del conector a la pantalla Ok No lo tenemos Si esa línea no está No vamos a tener touch Jamás en la vida Ok Ahora sigamos la línea Esta línea está comunicada ¿Por qué? Aquí vemos de que Aparece un filtro Revisemos ese filtro A ver si ese filtro está bien Entonces le damos vuelta al teléfono Y vamos a revisar el filtro Y vamos a revisar el filtro Que me imagino que es Ese de ahí que se mira todo descolorido Vamos a ver si tiene continuidad A ver si tiene continuidad Eso quiere decir que está bien Eso quiere decir que el filtro está bien Pero por alguna razón no está llegando Esa comunicación Va Ok Aquí puede haber algo El valor es bastante alto Entonces algunas veces el multímetro no lo alcanza a leer ¿Qué hacemos cuando tenemos esos casos? Es agarramos un teléfono que sirva En este caso este lo arreglé hace poco del backlight Entonces Si yo miro el PIN número 3 En estado En escala de diodo Para ver si tiene comunicación A ver si es el BOR Y si da ¿Verdad? Miren Da 1.458 Este es un BOR bueno Un BOR que está funcionando Pero yo en mi BOR ¿Verdad? En mi BOR No tengo ese valor Miren En el BOR que estamos reparando No tenemos esa comunicación Miren No tenemos Para nada Ok Este que estamos viendo en la ZXW Es el Qualcomm Entonces vamos a poner el Intel Pero el Intel es un poquito No está completo Entonces por eso nos cuesta Algunas veces como saber cómo va Ok Entonces Es el PIN número 3 de aquí Es este Ok Cabal Aquí conecta con un condensador Que está Aquí a tierra Y del otro lado Me va a conectar con Cabal Con este filtro Y este filtro Me comunica Con El Chestnut Ok Entonces miren ¿Qué vamos a hacer? Algunas veces Los filtros tienen continuidad Pero no están pasando Los electrones necesarios O no está pasando La corriente Por decirlo así Entonces Antes de bajar el Antes de bajar el El chestnut Voy a bajar el filtro ¿Por qué? Porque se mira bien Jodido Voy a bajar todo El circuito Con ninguna necesidad Solo porque Solo porque Deme un minuto Ok Mil disculpas Me voy a buscar otra vez Entonces Venimos Y cortamos aquí Lo que quiero es nada más Saber si Es mi filtro o no Ahora yo puedo medir Comunicación Desde aquí ¿Verdad? Es exactamente lo mismo Y No tengo ¿Verdad? Si no tengo Comunicación De aquí Mucho menos Voy a tener En el conector Jamás Ok Entonces Probemos No Nada Entonces Todo indica Que nuestro amigo El chestnut Está Malo ¿Verdad? Esa pista Está mala Ahorita la vamos A bajar el chestnut Y vamos A Eso Miren Hay veces que Van a tener Comunicación Pero no Van a tener Voltaje O hay veces Van a tener Voltaje Pero no Van a tener Corriente Entonces Es de saberlo Interpretar ¿Verdad? No vayan a creer Que es solo Porque no tengan Comunicación Ah Es el IC No No Eso solo Les está diciendo A ustedes Si esa línea Está conectada A este circuito Es todo lo que Les está diciendo Ok Ahí lo bajamos Y Algunas veces Puede ser De que no De que la pista Interna No esté haciendo Comunicación No necesariamente Que el IC Este malo Sino que Por algún golpe O algo No esté Comunicando Yo Espero y me entiende Ok Entonces Voy a ver Antes de soldar El nuevo Voy a ver Que tenga Continuidad A mi filtro A mi filtro Que está Entonces Yo necesito Ver la continuidad Que tengo De acá De estos dos Acá Y acá Correcto Que viene siendo Si le doy la vuelta Y lo pongo Como va Vienen siendo Esos dos Ok Entonces Ya le dimos La vuelta Necesito medir Continuidad Entre Este Y esto Ok Entonces Eso quiere decir Que Si hay Continuidad Si está Conectada La línea Tal vez Solo era Malo El El Chestnut ¿Verdad? Verdad Ok Sacamos Justo Chas No 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora, ¿qué tal si revisamos si tenemos comunicación ahora? Esperemos que se enfríe un poquito. Vamos a poner en escala de YOL. Vamos a esperar un ratito. Ok, ya enfrió un poquito, no mucho, pero vamos a probar. Ok, entonces vamos a ver si tenemos, disculpenme que me están viniendo a buscar exagerado, exagerado. Ok, lo que hicimos es, cambiamos el chestnut aquí, hicimos puente ahí para ver y vamos a ir al conector a ver si tenemos comunicación del conector hacia el chestnut que no teníamos, ¿verdad? Se acuerdan que no teníamos, revisamos y ahora sí tenemos. Ok, ahora ya nuestra línea acá está bien, vamos a revisar esta. 1 está bien, 2 está bien, 3 no tenemos, 4 no tenemos, 5 sí, ok, la 3 y la 4 no tenemos. Ok, vamos, vámonos a la ZXW y veamos acá la 3 dijimos y la 4, la 3 y la 4, ¿verdad? Bueno, si lo ponemos en resistencia, a ver si ahí podemos, no, ahí no lo vamos a tener porque sí, sí, miren están en blanco. Ok, sigamos, dice que tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 más, 6 más, 6 más antes de llegar a una tierra. Entonces estamos en la 4, no hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tierra, 1, 2, 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 tierra. Tierra, ok, estamos bien, ¿verdad? Vamos a revisar estas resistencias. A ver si estas resistencias están bien. Y aquí no hay resistencias, pero no sé si es porque no hay. No, creo que es la de arriba. Ok, bueno, ¿qué sigue? Probemos. Ya tenemos el, ya tenemos, ¿qué? Ya tenemos nuestro comunicación, el que decía falta. Entonces, a ver si esto funciona. Ay, siempre se me olvida que este teléfono por alguna razón, no. Bueno, no es por alguna razón, yo sé cuál es la razón, pero no funciona prenderlo con el light power. Es la resistencia con la que prende el, el, con el cargador está, se ha arruinado o no está. O algo pasa ahí, perdón. Ok, a ver, a ver, ahí está prendiendo. Esperemos un minuto. Esperemos un minuto. Esperemos un minuto. Ok, ya prendió Y Hoy como que solo Me están haciendo que armar Ok, no tenemos touch, sigamos rapidito Sigamos, sigamos, sigamos Tenemos Tenemos Lo que sigue ahorita Es revisar Lo que es Los voltajes, ok Como vamos a hacer eso Si esto no prende Sin el Sin conectarlo Todos los teléfonos prenden Pero este no quiere prender Este dice Voy a joder a Edgar Ok, analicemos un poco antes de seguir Pues vamos a ver El J4502 Como funciona El J4502 En los esquemáticos El J4502 Display touch flex Ok Entonces Dice que tenemos Que tener Todas estas líneas Son de línea Líneas de touch Estas son líneas de touch Touch, touch, touch Aquí hay una resistencia Que ya la probamos Está bastante bien Una resistencia De 32 Micro Para Adiós Ok Vamos a analizar Lo que es El Chestnut El chestnut dice De que sale en voltaje ¿Verdad? Sale en voltajes 5.1 para el touch 5.7 5.7 para el mesón Positivos 5.7 negativos Entonces Vamos a revisar Esos voltajes A ver si están Estos cuatro voltajes De acá ¿Cómo los vamos a revisar? Vamos a irnos A la ZXW Vamos a irnos Al chestnut Y creo que Varios de esos Están en estos Condensadores De acá Aquí vamos a tener 5.7 negativos 5.7 Positivos 5.7 Positivos Y el 5.1 ¿Dónde está? Ok Ok Revisemos La 2.7 A ver si están Solo que Déjenme ver Cómo voy a hacer Para prender El teléfono Primero voy a revisar Por cortos Antes de seguir Revisar por Cortos Antes de seguir Vamos a ver Los voltajes Acuérdense que El chestnut Lo acabamos De poner Nuevo Entonces No debería De No debería De darnos Problemas Porque está Nuevo ¿Cierto? Algo más Nos está Jodiendo La vida Aquí Vamos a ver Si puedo Prender Este teléfono Como en los Viejos Tiempos Apretando El botón Del Power Apretando El Botón Del Power Que sería El Tín Número Uno Ya puedo Ya puedo Ok ahí está Prendiendo el teléfono Vamos a revisar Voltajes Voltajes Ok Si los paso Al microscopio Y revisamos 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5 Ay perdón No lo estaban viendo ¿Verdad? ¿Por qué no me di siempre? Ok Espérense que se apagó esto Se vuelve a prender Está prendiendo Y vamos a analizar Ok Vamos a ver Voltajes 5.7 Tenemos 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 Pero los voltajes Están presentes ¿Por qué no hay touch? Vamos a irnos Al conector Que viene siendo Este de acá Tenemos los voltajes Si los tenemos La línea 1.8 ¿Qué tal Esta línea? Esta línea Que es el Pin número ¿Qué? 9 No hemos revisado Si tenemos Este voltaje El 1.8 Touch Conector ¿Va? Ni el 9 Ni el 11 Ok Los últimos Pero revisemos El 9 Y el 11 Ok Revisemos Vamos a Poner el teléfono En el housing Solo para probar La línea 1.8 Que esa línea En la ZXW Es nada más Y nada menos Que el Pin 9 Y 11 Dije 9 Y 11 Ok El 11 Lo podemos medir Por el medio De este filtro Y este condensador ¿Correcto? Ok Veamos Primero Empecemos Con el 11 Que ese voltaje Lo podemos medir Sin que la pantalla Este conectada 1 2 3 4 5 6 El número 6 De arriba Hacia abajo Número 6 Está prendiendo Revisemos 1 2 3 4 5 6 Ahí tenemos El 1 Ok Si tenemos El Vieron que si teníamos El 5.1 Apareció Rapidito Y el 1.8 Touch Creo que Tenemos que Tener ¿Qué piña? Espérame Disculpenme Es el 1 2 3 4 El 5 Y el 6 Tienen que tener 1 Estos voltajes Aparecen rapidito Pero el teléfono Al no detectar Que no tiene la pantalla Se quitan ¿Correcto? Corrígenme Si estoy mal Entonces Probamos 1.8 Si tengo Que es el Pin número 4 O 5 Que malo soy yo Para recordarme Las cosas 1 2 3 4 5 6 El 5 Es 1.8 Y el 6 Vamos a ponernos En posición 1 2 3 4 5 Ok Aquí tenemos Que tener 1.8 Cuando el teléfono Prenda ¿Cuánto tenemos? 1.8 Ok Ahora vamos a Revisar El 5.1 Pero para eso Voy a Sacar la pantalla Sacar el teléfono De acá Que problema Ok Ok Entonces Vamos a Prender El teléfono Ya voy a arruinar mi pantalla Para andar Inventando Tomteros Ok Prendemos El teléfono Y ahí está Prendiendo Y dijimos Que El 1.5 Y algo Lo tenemos Que tener Por acá Acá Miren En estos Dos huerfanitos Que están aquí Ok Tenemos que tener 5.1 No tengo mi voltaje 5.1 Se apagaría Está tan bueno este teléfono Que entró en cero consumo Se apagó Entonces miren Aquí Tengo que tener 5.1 voltios Exactamente Exactamente aquí Ahí están Sí están Sí están Sí están Listo Sí están Entonces Entonces ¿Por qué No tiene esto Vamos a No quiero bajar el conector Pero juro que no lo quiero bajar Vamos a ir acá Vamos a quitar un poquito de suciedad Ok Ok Vamos a ver Última prueba Vamos a limpiar bien bien todo el punto Bien Dijo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita nada más le limpié un montón de plástico que tenía así como chuponí, así como mordido el conector. Y nada, seguimos sin tener touch. A ver algo acá. Sigo en eso y yo, eh. Ahí se apagó el desgraciado, ¿no? Vamos a quedar prendido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te apagues. Ok. Ok, miren pues. ¿Se acuerdan que teníamos el voltaje 5.1? Y ahora no lo tenemos. Lo tenemos, se va y viene, se va y viene. ¿Por qué pasa eso? Puede ser por una sencilla razón. El voltaje 5.1 va y viene. Ahorita lo volví a revisar y no lo tengo. Pueden ser una sencilla razón. Uno, condensador en fuga. Dos, filtro malo. Vamos a empezar con el condensador. ¿De qué condensador estoy hablando? De este ingrato que está acá. De este. Ok. Esta que va y viene, va y viene. El voltaje va y viene. Revisemos por enésima vez. ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la tigre? Ok, ahí está prendiendo. Voy a revisar si tengo mi voltaje ahí. Bien. Bien. Miren que maravilla Miren que maravilla Señores Voy a llorar Miren pues Este pinche condensador Que estaba aquí Ojo No estaba en corto El condensador no estaba en corto Ok Que dolor de cabeza me dio este teléfono Me merezco un café Miren Ok No quería bajar el conector Porque el conector no se miraba tan malo Pero tan malo como para que yo lo bajara La verdad No se miraba Miren ahí está el touch funcionando Ok Le voy a explicar que es esto Miren pues cuando yo tocaba el condensador No tenía corto tierra En ningún momento Porque si no hubiera tenido corto En esa línea Y cuando medíamos los cortos en la línea No teníamos corto Que estaba pasando Un condensador en fuga Es este desgraciado Que teníamos acá Quiere decir que En el esquemático ¿Cuál es? Es este Ok Esta línea que ustedes ven acá Ah perdón Ese condensador El C3711 Pero que pasaba con ese condensador Pues esta línea de acá Sale el voltaje 5.1 Para acá ¿Verdad? El voltaje sale de donde? Del chestnut Que es este de acá Perdón Sale de acá De este integrado de acá Que se llama chestnut Ok Este genera este voltaje Y lo manda al 5.1 Pero acá tenemos un montón de condensadores Que están en qué? En paralelo Perdón El único condensador Que está amarrado a esa línea Es este Miren Miren Por medio de este puntito Está amarrado a esa línea Entonces Ese condensador Este de acá Tiene una patía a la línea Y una patía a tierra Ok Cuando yo ponía mi multímetro En escala de continuidad Una punta aquí Y la otra aquí No me marcaba Corto No me marcaba corto Entonces a mí me decían No, eso está bien Pero ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa cuando un condensador Está Cuando un condensador Está en 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 fuga? Lo que pasa Es de que vienen Los electrones Por acá Así Pum Unos logran pasar Poquitos Y los otros Se van a tierra Y la línea Ya pierde Su voltaje En este caso Entonces por eso No teníamos Toda la intensidad De esta línea En el conector De repente Yo la tenía De repente Yo no la tenía Entonces eso Me ocasionaba a mí Que ese voltaje Este de acá El 5.1 ¿Verdad? Este de acá No lo tuviera Tanto Porque este condensador Estaba en fuga Pero no estaba En corto Entonces quiero que entendamos Bien bien Ese concepto ¿Ok? Me costó Porque los condensadores En fuga Son los que menos Problemas nos dan O sea Son los últimos Que uno Miene Son los últimos Que uno Se pone a revisar El baile del triunfo Ok Muy bonito video Porque van a aprender Muchísimo Yo sé que En este video Medimos todo Medimos todo Y titito Pero que bueno Que al final Lo logramos Solucionar Ya vieron Todo lo que hicimos No todo es fácil Pero No todo Es cuestión Nada más De ponerse a medir De ponerse a interpretar Antes de ponerse A bajar cosas A lo loco ¿Verdad? Entonces ¿Qué más queda? Poner todos los filtros Que quitamos De regreso Limpiar bien Limpiar bien el teléfono Ponerle Cobrar Y Un cafecito Entonces amigos Un gusto Poderlos saludar Nuevamente a través De esta cámara Estamos grabando Sí Cuídense muchísimo Cuéntame Si les gustan Estos videos Que están un poquito Largos Pero si ustedes Se dan cuenta Estamos aprendiendo Bastante Cómo diagnosticar Estas fallas Entonces espero Esto les sirva A ustedes de mucho Sigan aprendiendo Y nos vemos En el próximo video Adiós